El objetivo de este ensayo no es intentar cambiar a nadie ni decirle cómo comportarse. Esta no es la urbanidad de Carreño para viajeros, aunque buen provecho haría a unos cuantos. Lo que pretendo hacer es ofrecer un punto de vista de algunas cuestiones generales propias de muchos viajeros que posiblemente revelen algunos indicios de la razón de nuestro comportamiento. Intentaremos descubrir el papel de las redes sociales para los viajeros, así como el papel del trabajo, de las preconcepciones y expectativas del viajero y de sus seguidores, y veremos a qué ligamos con todo eso. Si usted está viendo esto, tal vez esté un poco perdido. En canales de videos de viajes no se acostumbra a hacer estas cosas, pero intentar razonar sobre los viajes, sobre algo que nos gusta tanto, podría resultar como mínimo, y en el peor de los casos, un ejercicio interesante. Hay problemas realmente serios causados por el turismo masivo, como gentrificación, como aumento de los precios, desórdenes públicos, ruido, basura, inseguridad, invasión del espacio público, mayor oferta de drogas, daños a la propiedad privada y muchas más. Esos problemas los causa directa o indirectamente el turista, el que va de rumba, a desordenarse, a enloquecerse. Pero esos turistas no constituyen el centro de este texto. Nos enfocaremos en el viajero, en la persona que va a conocer países, a hacer amigos, a visitar lugares famosos, y que tiene por lo general respeto por el entorno. Reconozco que con la palabra viajero hago una generalización, lo cual es usualmente una terrible idea. Ya separamos a los viajeros de los turistas, pero ¿cuáles tipos de viajeros hay? Miles tal vez. ¿Y cuántos problemas puede tener cada viajero? Miles también. A lo que me refiero como problema acá del viajero, lo que quiero criticar es el hecho de que la persona, a pesar de salir de su mundo, no sale de su mundo interior. Repito, el hecho de que, a pesar de salir de su mundo, el viajero no siempre sale de su mundo interior. Suena un poco oscuro tal vez, pero en un momento más desarrollaré esa idea con una serie de enunciados y ejemplos. Como decía, este ejercicio no se impone, es una opción. Por favor, tenga presente que así como cada lector da un significado distinto a un libro, cada viajero da un significado distinto a su viaje. Por eso, el análisis que comparto a continuación es solo uno entre muchos posibles. No tiene que verse ni puede verse como algo absoluto. Insisto en que debe verse simplemente como un punto de vista. Puede que sea similar al suyo o muy distinto. Queda a su criterio decidir con qué está de acuerdo y con qué no. Pero al menos, concédame la oportunidad de presentar estas opiniones. Comencemos pues. Usualmente, el viajero va en busca de lugares exóticos, de folclor, de diversión y de gloria. Por eso, lo disfrazan de indígena en Ecuador y lo hacen participar en una danza inventada a la medida suya, a medida de sus preconcepciones, de sus estereotipos. La agencia de turismo le permite una apropiación cultural momentánea a cambio de unos cuantos dólares. El viajero busca aventuras y naturaleza. Eso lo lleva a caminar en Perú por un camino inca en una caravana con llamas. He visto al viajero disfrazarse de indígena uro en el lago Titicaca para tomarse una foto. Y lo he visto pintarse el cuerpo de colores en el Amazonas para tomarse otra foto. Al viajero poco le interesa el uro o la tribu del Amazonas. Le interesa posar como un cazador de trofeos junto a la bestia dominada. Le interesa mucho más el like. Ese turismo poco le permite al viajero reconocer a las demás sociedades como sociedades, sino que las ratifica como simples destinos turísticos. Pocas veces logra el viajero reconocer los problemas y las bondades de los pueblos porque siempre se las han mostrado como postales. Porque es más agradable que sean postales. El tesoro que caza el viajero es muchas veces simplemente una foto. Eso sí, con su rostro en primer plano, por supuesto. Y el lugar, entre comillas, mágico, de fondo. No le interesa el papel del lugar, ni su historia, ni por qué está ahora esa ciudad perdida, deshabitada y dedicada solamente a producir dinero. Prefiere presumir entre sus amigos que estuvo allá. La foto congela el instante. Lo convierte en una prueba siempre presente de la gloria del viajero. La foto, con su sonrisa en primer plano, espanta la duda de un público que solo es escéptico de cosas mundanas. Ah, sí, lo veo en un camello en Egipto, sí, ok, allá estuvo. Pero la foto es también un anzuelo para pescar likes. Esto es superficial, pero no siempre es el único fin. A veces el viajero espera pescar un amigo, que le ayude en la ruta, un patrocinador o simplemente un recuerdo para suspirar en días un poco más grises. El viajero caza destinos, caza países, como si se tratara de coleccionar estampillas o sellos en un pasaporte. Pasa por las rutas turísticas que la industria le ha diseñado para su comodidad. No se unta del barro de la periferia ni de la fea realidad más allá del destino turístico. Se broncea en costa azul, posa en Cusco junto a una llama debidamente adornada o fotografía a una vendedora de frutas en Cartagena, siempre y cuando tenga cierto porte exótico. Muchos viajeros van castrados de conciencia. Llegan a las Islas Galápagos en busca de paraísos, pero no ven el paraíso perdido. La belleza fascina, enseguece y no deja ver el mundo donde están ahora. No hay tiempo para preguntarse dónde está el puma de los Andes, dónde está la anaconda del Amazonas, dónde está el cóndor que muestran los colombianos orgullosos en su bandera. El viajero se mueve llamando la atención, pero con precaución. Nunca puede dejar el miedo que la ciudad le ha inculcado desde chico. Rara vez se adapta, es el destino turístico el que debe adaptarse a él. Por eso el sur de Sudamérica debe parecerse a algunos pueblos europeos, para que el europeo se sienta cómodo. El viajero rara vez cuestiona el impacto del turismo en los lugares que visita. Casi nunca se molesta en averiguar qué pasa en ese lugar. Es casi inmune a los problemas de la gente. Se protege en su hotel, se deja llevar por el guía y aprende datos sueltos que no logra conectar con el presente. ¿De qué le sirve ver las cataratas de Iguazú si no intenta comprender el valor del agua? ¿De qué le sirve ver el jaguar en una reserva de Brasil si no se indigna porque solo en las reservas puede sobrevivir un jaguar? Al viajero poco le interesa lo que es familiar, lo que ya ha visto, sino lo que cree que debe ver, lo pintoresco. En Bogotá no reconoce los edificios modernos, sino que se refugia en la arquitectura colonial del centro, en lo que quiere ver. El viajero visita la zona cafetera en Colombia, que de hecho es solo una de las zonas cafeteras del país, y toma café y se disfraza de campesino, pero nunca se entera de los problemas del caficultor. No le interesa lo que se sale de su imaginario, no quiere saber más allá de Juan Valdés. No quiere saber el precio del café o el costo de los insumos, sino probar el mejor café del mundo y presumirle al resto del mundo. El viajero llega a los Andes a buscar ciudades perdidas, pero poco reconoce que los Andes están plagados de ciudades iguales a las otras ciudades de cualquier país del mundo. No quiere ver los vicios del residente local, porque son los mismos suyos. Con inocencia, queriendo ser poético, el viajero suele describir lugares como mágicos, pero al calificarlos de mágicos, los cubre con un velo de fantasía que oculta la realidad. Oh, ruinas de San Agustín, un lugar mágico, tan mágico que sus problemas se vuelven invisibles. El problema con la magia es que explica todo fácilmente sin explicar nada. La magia le roba el mérito a la persona que creó ese lugar. Aceptar la magia es ser mal pensado. Es más fácil pensar, por ejemplo, que Paganini tenía un pacto con el diablo, a concederle el mérito de haber sido supremamente disciplinado. Es más fácil pensar que Einstein era un superdotado que reconocerle que trabajó mucho. Para el viajero, las ciudades de piedra de los Andes resultan mejor explicadas como obras de seres extraterrestres, quedándole crédito a la ingeniería de las civilizaciones pasadas. El viajero prefiere la fantasía del dios creador, del viajero divino, que como él mismo vino de otro mundo a iluminar a los salvajes. Pero todo eso, esa actitud desinteresada, descomprometida, es comprensible. El viajero quiere huir de su propia realidad agobiante a mundos fantásticos, donde su dinero le permita vivir una utopía temporal. El viajero es otro peón más, solo que vive en otras tierras. Es otro esclavo más, adoctrinado debidamente por sus patrones. Puede que de cierto modo esa actitud indiferente sea también una voz rebelde. Quizás el viajero dice, desconozco todo lo que llaman progreso. Desconozco sus problemas. Desconozco la maquinaria que ha homogenizado el mundo. Y exijo que vuelvan al tiempo pastoril, al rebaño de alpacas, al taparrabos, a las boleadoras, al rancho de bareca y paja. A demando que se rebelen contra sus amos y vuelvan al pasado. Eso sí, con las comodidades necesarias para que yo venga de visita. El viajero, como un individuo más, representa generalmente los mismos valores que todos. Todos hemos crecido en un modelo político y económico en la que todo se vende. La gente se vende y se compra como se puede comprar y vender una motocicleta. El eje central de ese modelo es el dinero. Con dinero se puede comprar lo que uno quiera. ¿Y por qué no comprar la aventura? La venden enlatada, del color y sabor que uno necesita. La venden con forma de motocicleta, de etiquete de avión, de bicicleta, de crucero. ¿Por qué no se va a vender la aventura? Se la puede vender en DVDs, en libros, en planes, en seminarios, en fotos, en videos, en cualquier presentación. Se puede hasta cambiar por unos likes o por unos emojis. ¿Y por qué habría el vendedor de aventuras de ponerle manchas de realidad a la fantasía? Que es tan bonita y se vende tan bien. Hace mucho que se vende en viajes. Zimbad el marino llegó de sus viajes convertido en un hombre rico. La historia de Zimbad vende la promesa del tesoro al final del viaje. El tío rico siempre venía de sus aventuras cargado de joyas. Indiana Jones descubría tesoros en sus viajes. Julio Verne vendía aventuras formidables donde los hombres amasaban fortunas y sabiduría. Los españoles regresaban del nuevo mundo a contar fantasías en los bares. Hablaban de montañas más altas que los Himalayas. De ríos más grandes que todos los ríos europeos. De salvajes desnudos que desperdiciaban el oro haciendo figuritas. De lagartos capaces de tragarse un hombre de un solo bocado. De serpientes que engullían tigres. De caníbales que disparaban dardos venenosos. De selvas interminables que escondían secretos inimaginables. De ciudades ocultas hechas de oro puro. De infinitas oportunidades de aventura y gloria. Asimismo el viajero vende. Vende su sonrisa en la foto. Vende la felicidad alcanzada al llegar a la meta. El viajero se jacta de su esfuerzo. El seguidor se alegra de no haberse esforzado. Y recoge algunos frutos virtuales del sacrificio del viajero. Una pequeña plusvalía si se quiere. Por solo un like obtiene una historia para entretenerse. La motivación del viajero no siempre es la meta. La ciudad más lejana. La ruta más añorada. Sino también un poco de fama. De reconocimiento. De importancia. De likes. De sentir que logró algo importante. Algo que lo hizo diferente al resto del rebaño. Asimiles lo hayan hecho antes. Comparte la ilusión de haber hecho algo heroico. El mundo le exige a cada persona triunfar. Pero le niega a veces los medios. Lo distrae. Lo mete en una maquinaria circular. Por eso el pequeño escape. El viaje. Lo libera a uno temporalmente. La meta le da la sensación de alcanzar ese triunfo imposible. Que la maquinaria pone como una zanahoria frente a un caballo para hacerlo andar. El mundo le enseña que solo los importantes son quienes aparecen en los medios de comunicación. Entonces busca uno conquistar los medios. Tal vez logre impresionar a algún productor. Tal vez reúna a suficientes fans. Y su vida de hombre superior, de proletario superado. Se venda mucho más y el éxito al fin llegue. Rara vez el viajero aproveche su visión tan amplia para hacer que otros vean lo que la distancia no les permite. El viajero podría mostrar la realidad en vez de la fantasía. Y eso podría ser un cambio. Viajar tiene una muy buena imagen. Se supone que cura vicios como la xenofobia y el racismo. Pero el viaje solo logra curar eso en personas predispuestas a cambiar. El viaje como cambio es un mito más de nuestra cultura. No siempre se cambia. Es más, la mayoría de las veces los comportamientos se reafirman. He visto muchos regresar de sus viajes tan cerrados como se fueron. Lo único que se les abrió fue un gran espacio más para meter más ego. Para el viajero, a veces, un continente entero se convierte en un museo. Solo que hay que viajar entre cada exposición. Bienvenidos al pabellón de los renacuajos emplumados. Mañana visitaremos la gran pirámide cuadrada. La era de la vanidad le ha convencido de que su rostro es tan bello como cualquier obra de arte. Y por lo tanto merece introducirse en la obra. En los museos transnacionales de los viajeros, el viajero se convierte en la principal obra de arte por arte y gracia de las selfies. El viajero, acostumbrado a consumir por el placer de consumir como cualquier persona, a beber sin nunca calmar su sed, casi invariablemente se vuelve adicto a los viajes. Se vuelve adicto al temor de la partida, a lo imprevisible del viaje, al pequeño triunfo que se logra en la llegada y al vacío que hay después. Siempre tendrá nuevas rutas, nuevas metas y un vacío que ahora tiene magnitudes continentales. La imagen del viajero está estereotipada. Y como tal, el viajero se disfraza inmediatamente de viajero. Y le costará mucho romper ese molde. El estereotipo es más o menos así. Hay que presumir de los viajes mientras se finge sencillez al mismo tiempo. Hay que visitar los lugares más conocidos y hay que sentirse original por eso. Hay que hacer una gran araca por conquistar lugares y a cambio lo compensarán con asombro. Si el viajero no presume de sus viajes, entonces nadie lo conocerá. Y ningún ego frágil soporta pasar desapercibido. Hay que estar feliz. No está claro por qué, pero aparentemente viajar debe traer muchísima felicidad. Así que, aunque no esté feliz, el viajero deberá irradiar alegría. El viajero es un pequeño superhéroe. Estaba en su oficina, tímido y reprimido. Y al comprar tiquetes de avión o al encender su moto, desgarró su traje y salió a luchar por la justicia con su traje de viajero. De hecho, el motociclista aprovecha que necesita un traje de protección para usar un traje que parece casi uno de superhéroe. Los héroes que viajan en avión, en cambio, luchan en bermudas. Y en sandalias, en el calor de las playas, contra el tedio de la rutina. Ya mencionamos que el viajero es un pequeño héroe que ha escapado del patrón, pero en realidad ha convertido su ocio en otro trabajo. El viajero es un trabajador. El viajero no ha escapado. El viajero cree haber vencido el sistema y no duda en mostrarse como un héroe. Renunciamos para viajar, dicen algunos con ínfulas irreverentes. Pero, ¿vencieron? ¿Derrocaron lo establecido? ¿O simplemente hallaron otra forma más agradable de sobrevivir al sistema? El viajero ahora trabaja vendiendo su ocio. El viajero no causa problemas porque se convierte en otro televisor, en otra máquina de rellenar ocio con más ocio, con su propio ocio. Y si el viajero vende su ocio, ¿quién es el comprador? ¿Quién compra su vida como si fuera una historieta? ¿Quién quiera? La vida del viajero mediático está a la venta. Cualquiera que quiera comprar una vida, un esclavo de su propia libertad, un mesías de la libertad, un héroe que toca lo intocable, que vive lo imposible, que asombra sin perturbar, un conquistador sin espada, puede hacerlo. Pero el viajero no es capo fácil. El viajero convierte su vida en una sensación, en una curiosidad, en una columna de una revista, en un suplemento de entretenimiento para su público, en un reality show. Se convierte en un producto. En ese reality, el viajero protege a sus seguidores de la realidad, porque él mismo no la ve. Se limita a incidencias simples, como un reality, que el clima, que la avería, que esto, que aquello. El reality del viajero suple al seguidor con su necesidad de escapar a mundos más bonitos, inocentes, puros, divertidos, donde el trabajo de caminar, pedalear o conducir, o pedir un aventón, se recompensa con una vista estupenda. Con la sonrisa de una niña vestida con trajes típicos, de una comida con sabores desconocidos. El viajero comparte aventuras y el seguidor se vuelve su cómplice. El seguidor comparte emociones, hace eco del asombro del viajero, se solidariza con sus infortunios, se ríe de las anécdotas. Es una relación que beneficia a los dos. Cuando el viajero se convierte en una mercancía, también se vuelve reemplazable. Cuando llegue a la meta y su viaje termine, volverá posiblemente a la rutina de la que escapó y sus seguidores buscarán quien supla esa demanda. Él mismo también consumirá viajes que le ayuden a sobrellevar el yugo de la rutina, tal como lo hizo antes de viajar. El viajero sufrirá como espectador porque quiere ser el protagonista, no la audiencia. El viajero difícilmente escapará de los viajes. El viajero vende fantasías. No vende historia porque la historia molesta. Entre más cierta sea, más subversiva se vuelve porque informa al mundo del desastre que ha sido la humanidad. Y eso no encaja con el ocio, con el deleite ligero que busca el consumidor. Al viajero no le interesa la vida del pescador en aquel pequeño bote, ni el papel que su trabajo tenga en la sociedad. Solo quiere la imagen romántica del pescador, contrastada con los tonos sublimes de un ocaso. Para recordar a un par de escritores conocidos, el viajero no quiere saber de la masacre de las bananeras, sino que quiere ver mariposas amarillas y pueblos donde la realidad sea mágica. No quiere escuchar lo que tiene el niño que decir, solo quiere una foto con el principito. A veces el viajero es como el personaje de Chaplin en la película El Circo. En esa película el personaje huye de la policía y termina en un circo. Termina en el escenario haciendo cosas divertidas mientras huye de la policía. Está corriéndose en una máquina elíptica, se da golpes y hace otras payasadas. El público lo aplaude sin darse cuenta de que realmente le está tratando de huir, de salvar su vida. Creen que todo es un acto. A veces esa es la situación del viajero. El viajero intenta huir de su propia vida, pero el público ve acrobacias, ve entretenimiento. No ve su escape, no ve su búsqueda de una salida. Luego de ese acto accidental el personaje de Chaplin es contratado por el dueño del circo. Igual ocurre con el viajero mediático. Ha escapado de un sistema para caer en otro. El personaje de Chaplin es luego despedido porque no tiene talento, pero es contratado porque su tropeza resulta divertida. Ahora, ni el público sabe que no es un acto, ni él sabe que está siendo divertido. Solo el dueño del circo sabe su valor. Según el autor Mariano Moreno, los pueblos nunca saben ni ven, sino lo que se les enseña y muestra. Ni oyen más de lo que se les dice. El viajero rara vez verá más allá de los monumentos. Perdido en lo exótico de cada paraje, el viajero no logrará ver una unidad en el país. Entonces, entretendrá a sus seguidores con anécdotas y relatos superficiales, como imitando un documental turístico de esos que muestran cada lugar hermoso, exótico, pintoresco, pero sin untarse de la realidad de un país. Las metas del público también están establecidas. Han sido idealizadas desde antes. Por eso, el éxito de la foto en el salar de Uyuni. Es más fácil amar lo que ya sea idealizado, lo previamente amado. El relato del viajero es una constante exaltación del yo. Yo hice esto, yo viví aquello, yo llegué a tal lugar. Lo curioso es que al ego del viajero se le permite exaltarse, en cuanto haga lo mismo que han hecho muchos y de la misma manera. Entretenida, liviana, fácil de digerir, optimista, alegre, esperanzadora, respetuosa, vana, amistosa, descomprometida, modesta a la vez, conforme con las expectativas del público. El relato encuentra su éxito en la ligereza. Eso le permite ser digerido sin dificultad, sin racionamientos incómodos que amarguen el café que acompaña al seguidor. Sin problemas molestos que ni el viajero ni su público van a poder resolver. Lo mejor es valerse del escudo del turista para pasar por lo bonito, sin herir susceptibilidades. Viajar ligero, viajar light, sin inmiscuirse en lo social, permite viajar mejor, más cómodo. La felicidad egoísta del viaje no se inquieta si la mantenemos alejada del sufrimiento de la gente que se ve al lado del camino. Al viajero le exigen ser optimista. Le prohíben ser pesimista y lo castigan si resulta siendo realista. El viajero optimista perpetúa el mito de que todo está al alcance de la mano si solo salimos a atraparlo. Basta con subirse un vehículo y dirigirse a él. Su viaje crea la ilusión de haberlo logrado todo, de haberlo unido todo, aunque nunca fue dueño de nada, aunque estuvo solo gran parte del viaje, a pesar de los abrazos y las sonrisas. El viaje hace una especie de trato entre los países y los sueños de grandeza del individuo. Se le permite recorrerlos, verlos, hay armonía entre los pueblos que no se tocan. El viajero los une en una historia sin hacer que se toquen. El viajero es como un niño que una vez vi en la televisión. Decían que era un genio. Lo vestían con corbatín o camisa de manga larga y lo peinaban como un adulto. Le hacían preguntas sobre hechos y él las respondía en milisegundos. ¿Quién descubrió tal lugar? ¿Cuál es la capital de tal país? ¿Cómo se llamaba tal cosa? Pero resulta que genio no es saber muchas cosas, ni conocer muchas cosas. El niño había memorizado muchos datos, pero ¿podía interpretarlos? ¿Podía decir qué implicaciones tenía esto o aquello? ¿Podía ver más allá de lo obvio? No, aún era muy chico. Tal vez más adelante, si a su educación le suma el pensamiento crítico. Tal vez el viajero esté al nivel de este niño. Tal vez a los viajeros nos haga falta hacer esa interpretación, pensar en implicaciones. El viajero encuadra perfectamente dentro de las cosas que fascinan al hombre contemporáneo. La novedad, lo sensacional y lo fácil de digerir. El viajero satisface como cualquier magazine la necesidad de conocimiento. Tiene el agregado de que es un hombre común y a la vez no. Es una persona típica haciendo algo relativamente atípico. Por eso es fácil para el seguidor identificarse con él. Lo único que los diferencia es un poco de tiempo y dinero ahorrado o de riesgo o ciertas responsabilidades o ciertas irresponsabilidades. El seguidor puede volverse viajero en cualquier momento. No es una meta imposible. De hecho, quienes hemos viajado hemos seguido las huellas de otros. La estetización domina todo en nuestros tiempos. Se busca agradar, caer bien, no aburrir, no agobiar, mostrar lo bello, lo conmovedor. El viajero también es a su manera un artista. Mezcla fragmentos de literatura, así sean cortos. Son descripciones de momentos, de eventos, de lugares, de gentes. El viajero reproduce la realidad en una foto, en un video. Tiene un fin estético y a veces un fin comercial. El viajero escenifica situaciones que han sido exitosas antes, como señalar el atardecer, abrazar un nuevo amigo, alzar los brazos en la cima de una montaña, mostrar los pies en una hamaca o en un primer plano con un fondo paradisíaco. Al viajero, como a la mayoría de las personas, le gusta mitificar. Mito es un intento por explicar la realidad con historias no necesariamente ciertas. Pensemos en Coca-Cola. Podría ser solamente una bebida, pero como se le ha agregado un discurso, se ha mitificado. Coca-Cola representa para muchos amistad, felicidad, juventud. Todo ese mito desvía la atención del hecho de que es un producto, una gaseosa poco saludable. Quien compra Coca-Cola creerá que está siendo libre y joven cuando simplemente está participando en una transacción comercial. Puede mitificarse cualquier cosa. A un paisaje, cuando se le describe como mágico, inimaginable, ancestral, etc., se le está mitificando. Una foto es un pedazo de paisaje. El fotógrafo busca el ángulo que más le gusta y al hacer eso lo cambia. Propone una lectura, impone una mirada. El viajero mismo intenta amoldarse a esa imagen mitificada que se ha creado del viajero. Se viste de cierta forma, actúa de cierta forma, habla de cierta forma, deja un poco de ser el mismo para reinventarse como algo más aceptado. Para terminar y para dejar en este ensayo un mejor sabor, compartiré mi idea de que el viajero tiene cosas en común con Julio Verne. Veamos por qué. Verne amaba la ciencia y los viajes. La mayor parte de su literatura estaba libre de crítica y aceptaba de buen gusto la ideología de su país, con sus defectos y sus virtudes. El viajero, como Verne, procura también un lenguaje neutro y conserva de buen gusto el status quo, es decir, no busca alterar nada. Ambos cantan. Verne hace poesía de la tecnología y el viajero de la geografía. Ambos inspiran y gracias a su neutralidad y a su optimismo pueden llegar a millones de personas de muy distintos orígenes, tanto a niños como a viejos, tanto a futbolistas como a ingenieros. Al igual que Verne, el viajero puede ser tomado como algo ligero por la crítica. Las obras de Verne no son reconocidas como obras maestras de la literatura universal y las obras de muchos viajeros difícilmente pasarán a ser trabajos transformadores de la opinión. Sin embargo, ambos están en el corazón de millones. Ambos celebran la aventura y ambos merecen un lugar entre las personas que mueven el mundo. El viajero no solo se mueve en el mundo, también mueve al mundo. Lo mueve contando sus historias. Lo mueve cuando sus historias inspiran, cuando su optimismo contagia, cuando nace otro viajero. Finalmente, que esta autocrítica sirva para comprometernos un poco más con la verdad en vez de la fantasía y más con las demás personas que con nosotros mismos. Que así como el encanto del viaje puede motivar, como en Indiana Jones, a un profesor a convertirse en un aventurero, que también se convierta en un espejo de los mundos que usted visita. Buenas rutas. Buenas rutas.